Nosotros a ver la de Agustín con Arleth. Ya lo llevaba viendo mucho tiempo en el programa y se me hace un chico que sabe tratar a las chicas, muy lindo, amigable y sociable con las chicas, le gusta divertirse. Y bueno, nos conocimos ahora un poquito, estuvimos hablando, es como muy tímida ella, como muy introvertida y espero que no se haya aburrido con el monólogo que le hice hablando tanto. Sí, se me hace un chico muy interesante, le gustan muchas cosas diferentes, le gusta divertirse, le gusta cocinar, se me hace un chico muy buena onda también. Y lo que me llamó más la atención de ella fueron los ojos, que tenía una mirada muy linda y eso para mí es importante, una mirada así como muy tierna y me gustó la verdad. De Agustín me gusta su sonrisa, me gusta la manera en que se expresa, cómo habla y que es un chico muy amable. Y después de esta cita, me voy, me voy un poco confundido porque la vi como muy tímida, muy callada y como que me gustan las chicas más extrovertidas que hablen más, pero no sé si seguirá nerviosa o no que se hacerá de eso. Agustín. Ya deberías empezar a coger derechos por esa canción. Para empezar. Ya es tuya. Plantado. Y creo que ahora te vas a confundir más, Agustín, te vas a confundir más porque una vez más te dejaron plantado. Para empezar viene el año, ¿no? Para empezar viene el año. Pero ¿qué pasa? Apenas estás empezando el año, Chato. Sí, yo lo empecé hoy. Hoy empecé el año. Quién fuera tú, ¿no? Pero ¿qué pasa que te dejan plantado? ¿Siempre? ¿Casi siempre? Si no te batean, te plantan. ¿Y qué hago? No sé, fue una cita, estuvo buena, normal, pero te vamos a dar un certificado al más bateado. No, pues aquí te quedas. A ver quién más viene por ti en estos días. El mobiliario se está volviendo este muchacho, pero bueno, ni modo. Gracias.